La Ciudad de México es la capital y el centro político y económico más importante del país. Ocupa menos del 0.1% de la superficie total y en ella habita el 10% de la población de México. Tiene una extensión de 1.500 kilómetros cuadrados, de la cual el 42% es área verde. Somos 8.7 millones de residentes y hay 2.5 millones de viviendas, lo cual da un promedio de 3.5 personas por casa. Durante el día recibimos 4 millones de trabajadores, dando un total de casi 13 millones de usuarios de la ciudad. Por lo tanto, la Ciudad de México no es la ciudad más poblada del mundo. El 80% de los ciudadanos viajamos en transporte público, utilizando metro, metrobús, autobús, trolebús, taxi y hasta la bicicleta. En la Ciudad de México se realizan aproximadamente 22 millones de viajes diarios. Un asalariado promedio necesita más de tres horas diarias para viajar de su casa al trabajo y de regreso. Por eso, estamos trabajando en acortar las distancias para disfrutar de un espacio público de calidad y mejorar las condiciones urbanas. En la Ciudad de México nos preocupamos por el medio ambiente. Por eso hemos reducido en un 34% la emisión de gases de efecto invernadero. Hoy en día, no es la ciudad más contaminada del planeta. La Ciudad de México procura el bienestar del ciudadano. Actualmente existen diversos programas que apoyan económica y socialmente a los adultos mayores, los estudiantes, las madres solteras y, en general, a los grupos más vulnerables que habitan en ella. Esta es una ciudad a favor de las garantías y derechos del ciudadano. Estamos preocupados por su educación, salud, cultura y su seguridad. Día con día estamos mejorando la calidad urbana de los espacios públicos. Todo para una mejor ciudad y una mejor calidad de vida.